Muy bien, y hay que hablar también de este nuevo cronograma de aplicaciones que ya está rigiendo, que debutó concretamente este lunes. Claro, tiene que ver con el refuerzo para los pequeños, ¿no? De 6 a 2 años, donde también ahora la vamos a escuchar nuevamente a la ministra para aclarar justamente todo lo que tiene que ver con estas vacunas y cómo sería el esquema total, ¿no? Completo para estos pequeños, como así también para los adolescentes. Porque hay que recordar, ahora todo nos parece bastante más lejano, pero tenemos que rememorar que los pequeños arrancaron después. Entonces, los menores de edad tuvieron todo un periodo de preparación y testeo de las vacunas antes de recibirlas. Entonces, los niños de entre 6 meses y 2 años, como lo ves en pantalla, están recibiendo ya su tercera aplicación. Son los que tienen dos dosis, están recibiendo el primer refuerzo. Tienen que haber pasado cuatro meses desde la última vez que recibieron una inyección. Absolutamente. Lo mismo sucede para los niños de 3 a 17 años, que aquí son cuatro dosis, ¿no? Justamente para estos, para este segmento, para este grupo etario de niños y adolescentes. ¿Cuál es la que agregan? El segundo refuerzo. Exactamente. Recibieron el esquema completo, que fue primera y segunda dosis, después el primer refuerzo y ahora lo que sí, ya está, es el segundo refuerzo. Obviamente, como decías vos, también marcando esto, ¿no? A los cuatro meses de haberse puesto el anterior. Y si sos mayor de 18 años, ya podés pasar por quinta vez por el vacunatorio. Tenés que tener las dos dosis iniciales y este sería tu tercer refuerzo. O sea, sería tu quinta aplicación, como lo veníamos diciendo. Hay que recordar también, si a vos te aplicaron Sinopharm, ¿te acordás? La de los, bueno, una de las vacunas chinas. Las chinas, claro. Se aplicó mucho a los docentes en la primera etapa. Sí, personal de seguridad también, ¿no? Cuando se abrió, exacto, para docentes y personal de seguridad se puso esa. Bueno, esa cuenta por una menos. Así que ya están por la sexta aplicación los que tenían primera y segunda de Sinopharm. Bien, bueno, y acá, las vacunas entonces, ¿se puede dar junto con otras vacunas? Esa es otra de las preguntas muy comunes, que está buena recordarla justamente para puntualizar. Se puede dar junto a otras vacunas. Y si te contagiaste, debes esperar, recordá este periodo, ¿no? De 90 días para los refuerzos. Exactamente. Bueno, pero comenzaba, como te lo veníamos contando, este nuevo cronograma. Mucha gente en los vacunatorios, además, preocupados por lo que te contábamos al principio, por un leve incremento, sobre todo en las internaciones, en menor medida también en los contagios. Claro que sí. Hay una incorporación de un nuevo refuerzo que se da en los casos de los niños de seis meses a dos años. Se suma, nosotros teníamos ahí el esquema básico, el inicial, de dos dosis, separadas por un mes. Y ahora se le suma el refuerzo a los cuatro meses, siempre que hayan transcurrido cuatro meses de la segunda dosis. Se suma un refuerzo. Es decir que de seis meses a dos años, esquema completo, tres dosis. De tres años a 17 años, se suma una nueva dosis. Es decir, de refuerzo total de dosis para tres a 17 años, cuatro dosis. Porque teníamos dos del esquema inicial, una de refuerzo y ahora se suma el segundo refuerzo. Decime si vale esta simplificación para hacerlo más fácil. Si tengo hijos hasta 17 años y hace cuatro meses que no le pongo ninguna vacuna, me puedo acercar y le van a poner un refuerzo. ¿Así de simple sirve? Claramente. Han pasado cuatro meses, le van a colocar un refuerzo, tanto a los chiquitos también, de seis meses a dos años.